Excelente, un placer, ¿eh? Bueno, y así arranca la entrevista con Juli Jancuna, campeona panamericana, campeona del mundo. Juli, ¿qué se te cruza por la cabeza en este momento? Nada, la verdad que en este momento felicidad pura. Nada, no puedo creer estar acá con esta camiseta y estar con esta medalla puesta. Bueno, arrancaste de muy chiquitita a empezar a entrenar con este grupo de leonas. Contanos qué perspectivas tenías cuando eras chiquita y, bueno, ¿qué pensás que ya cumpliste, no? Bueno, el concha cuando era chiquita era el sueño de todas estar acá en las leonas. Yo me acuerdo de levantarme temprano, de haberlas visto jugar adentro del globo y de levantarme a la madrugada a verlas. Y ahora estar acá y, nada, cantar el himno y tener puesta una medalla de oro con las leonas me parece que significa mucho y me cuesta explicar lo que yo siento porque es inexplicable. Bueno, un hambre de gol terrible en este campeonato donde te movías, te parabas, te plantabas y pegabas, ¿no? Sí, y bueno, la realidad es que por suerte tenemos bien definidos los roles, así que mi función es estar allá arriba y esperar donde viene la gocha y, bueno, aproveché esa oportunidad que tuve. Bueno, contale a la gente que no está acá en Lancaster lo importante y lo bonita que es la medalla que han recibido, ¿no? Bueno, les muestro, es divina, divina, divina y ahora llegamos para Argentina para festejar con todos que nos estuvieron alentando. Bueno, Julia, ¿algún mensaje para la gente que los está siguiendo? Nada, que gracias por estar, apoyarnos por todos los mensajes lindos y a seguir, vamos. Bueno, muchas gracias. Un beso.